Los pasos de Daniel Aguiar cada vez son más firmes, se le ve sana y fuerte como debe ser. Sin embargo, hace 10 años la situación era otra. Para muchos era impensable algún futuro para una bebé prematura con un peso de 840 gramos y escasos 30 centímetros de estatura. En ese momento las esperanzas de vida de Dani, como cariñosamente le llama a su madre, eran muy pocas. En el momento en que yo la tuve era como un aborto, porque no sabía que estaba en embarazo. Es una mala fuerza y por eso fue que ella se vino prematuramente. Luego de pasar por la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario del Valle, Daniela logró ganarle la pelea a la muerte. Todo gracias al programa Bebés Prematuros del HV, que es modelo mundial y que reconoció a la niña como la primera favorecida de un programa que ha salvado la vida de muchos pequeños. Son niños que nacen con menos, en la mayoría de veces, 1500 gramos, 1000 gramos, que nacen con una inmadurez de todos sus sistemas, cardiovascular, respiratorio, neurológico, que los hace propensos a una gran cantidad de complicaciones y hace más de 10 años la mortalidad de ellos era del 100%. Como Daniela, otros niños tuvieron su misma oportunidad y por ser también unos luchadores fueron reconocidos. Samuel Pérez es otro de los prematuros que se aferran tanto a la vida como a sus padres. Pesó apenas 1.085 gramos, de los cuales estuvo 45 días en la sala Anhelo de Vida. Gracias al equipo médico pudo salvarse porque estuvieron seis en la sala, de los cuatro dos apenas pudieron salir. Gracias al respaldo brindado por el Hospital Universitario del Valle, hoy Daniela, Samuel, sus padres y muchas otras familias se sienten orgullosos de ser canguros.